muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres Anais espero que estéis todas bien todos bien y bueno hoy fui a hacer la compra en el Carrefour y Gavis la verdad es que hoy estoy sin dormir no he conseguido conciliar eso ya y bueno deciros también es que se me ha olvidado comprarle la leche a mi abuela a ver después tengo que salir así que antes de comer tengo que salir y ya se la haré ya se la compraré perdón fui al Carrefour y Gavis en el Carrefour y Gavis compré pan de barra horno a 59 céntimos cada uno compré dos que más compré papel higiénico el confort compacto que uno es igual a dos seis igual a doce y está a 244 no he subido el problema es que mire los otros el compacto, el ecológico el ecoplanet si a dos sesenta y nueve está a dos sesenta y nueve ha subido y el otro el que no es ecológico está a dos noventa y nueve ya está subiendo mucho papel higiénico también compré unas nuechas de jamón cocido a un euro de campo frío compré bolsas de congelación de 30 unidades a setenta y cinco céntimos a setenta y cinco céntimos en el Carrefour espera tengo que comprar esto aquí y ya le he comprado todo esto ya es del Carrefour compré crema dental el frescor extremo a setenta y cinco céntimos llevaba un dinero tuve que que ceñirme a él y bueno da caro todo aguja de albahaca a setenta y un céntimos cinco chuletas de lomo de cerdo para mi hermano y para mi abuela a cinco quince a cinco quince como dije ayer 446 gramos a dos treinta que más jabondad un ochenta céntimos una pastilla compré que más compré tomates tomatebola a uno cincuenta y cinco el kilo un kilo un kilo ciento quince me costaron me costó un euro setenta y tres que más compré cuatro traseros de pollo a dos noventa y nueve el kilo donde están más baratos ahora mismo a cuatro catorce un kilo trescientos ochenta y cinco también compré tres kilos de patatas también compré que se supone que son especial para freír a ver si salen buenas a ver si salen buenas son origen españa de santo domingo de la calzada la rioja variedad patata nueva a ver si tengo suerte porque no hay casi patata y la patata buena buena si hay está muy cara a ver a ver dejo esto por aquí y la super oferta que no compré nada gaste veinti... casi veinticuatro euros porque también fui a la farmacia en nada pero bueno no consigo ahorrar no consigo ahorrar no, no consigo ahorrar porque tampoco es que... hombre yo me he comido ya unas lentejas o me he comido ya unos garbanzos o estas cosas pero es que... aquí nadie los quiere bueno, tal vez mi madre pero no mucho tampoco conseguí las bolitas estas de mozzarella del carrefour a 50 céntimos cada una que estaban a 75, 85 variaba variaba y están a 50 céntimos de oferta entre 4 a 50 céntimos cada una una pincha voy a comer unos tomates con queso que voy a flipar y bueno esta es la mini compra de hoy yo lo siento por hacer la mini compra pero es que... está todo carísimo la boca es que... ya me aumento bastante el presupuesto que antes iba con menos pero... he llegado a ir a hacer la compra diaria con 12 13 euros pero claro no estaba el tiquismiquis de mi hermano no estaba la tiquismiquis de mi abuela entonces nosotros apañaba una tortilla mi padre, mi madre y yo apañábamos con lo que fuese mi padre menos pero bueno apañaba menos pero aun así eh... carísimo estuve escuchando sobre lo de la economía que no se que no se cuanto lo de la inflación unos dicen que lo que hay que hacer es provocar una... intentar bajar los precios haciendo que que la gente no consuma tanto no consuma tanto no... no compre no gaste los ahorros en el... tanto en el supermercado en las tiendas o mismo en hostelería o irse de vacaciones que la gente se tranquilice en el gasto porque si la gente gasta más más la inflación más sube la inflación entonces lo que tendrían que hacer es comprar menos pero claro si compran menos tendría que ser algo... tendrían que ir muy 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 fino tendrían que ir muy fino porque si no se provoca una deflación y una deflación sería... la gente no compra eh... la gente no compra las fábricas tienen exceso de fabricación aparte de perderse el producto y todas estas cosas y bajar... se destruiría el empleo porque cerrarían... entonces... eh... yo creo... creo haber entendido que la deflación es más difícil de solucionar que la inflación y bueno... pero... es lo que yo tengo entendido a lo mejor me estoy des... me estoy desviando un poco pero... tal vez haya... hay que hilar muy fino no hay una solución mágica ojalá... es una coyuntura mundial eh... sorteamos... bueno... cada país sortea eh... según sus capacidades... su capacidad de reacción y la gente que está al mando o sea... más o menos eso es la clave hombre... siempre es bueno tener un buen colchón claro está... acaba de encenderse el anuncio al pasillo del edificio y bueno... gasté un porrón... y se me olvidó la leche de mi abuela que paro... no sé si decírselo después ya cuando venga porque tengo que salir más o menos... en un rato tengo que salir un momentito y después a la vuelta comprarlo... mmm... no sé si decírselo... pero bueno... tengo aquí... esa es la super oferta del día la mozzarella 50 céntimos que ya me diréis si pueden bajar las 50 céntimos de oferta ellos nunca pierden cuál será el precio de coste de esto pero bueno... ahhh... lo que decía de que la receta era... era que la gente dejase de consumir un poco pero diré a alguien que que tiene algo de dinero y que... lleva dos años encerrado por lo de la pandemia es cierto que no puede ser vacaciones a todo tramo al final... no... o... por poder se puede otra cosa es que sea bien recibido y bueno... también está... en Australia en la crisis del petróleo pero esta de... del 73... en 1973 subió mucho... la gasolina entonces el gobierno lo que hizo fue decir que la gente no... no llenase el depósito no... no comprase gasolina y la gente se enfadó mucho decían que estaban en su derecho de tener el depósito lleno y bueno... depende a ver... en que acabamos... jejeje... yo por ejemplo... creo que mi hermano voy a llenar el tanque este fin de semana que aunque trabaja lo voy a llenar para... para... no he dormido nada... porque para la semana que viene posiblemente ya está en máscara ya se lo tiene... ¿qué pasó Pichín? ya voy... ya voy para allá... venga... me están apurando... ¿qué? ¿qué? ay Dios... que he necesitado... bueno... eh... esta es la mini compra de hoy... hoy el mini vídeo... porque no tengo mucho tiempo... ah... os deseo todo lo mejor del mundo... os deseo toda la mejor salud del mundo... os deseo toda la felicidad del mundo... y... si os ha gustado... darle a like... suscribiros... comentar a la campanita... lo que sea... saludos a todas... y me alegro de que estéis por ahí... y bueno... nos vemos... mañana...